No mames Pío, Pío, eres tú Pío, Pío Reina, esta vez has regresado antes de lo esperado Pío, Pío Reina Pío Si no lo supiera diría que este es tu cuarto Pío, 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 Pío Igual está tocando ahí Tu dueño te envió a hacer un mandado a esta hora de la noche Pío, Pío Como guste el ave se llamará Reina Pero debe tener en cuenta que es macho Vaya, eres un ave macho Pío, Pío ¿Te molesta que no lo supiera? Pío Poco después llegó la ceremonia de año nuevo Por fortuna, ni Subieso ni yo esperábamos a muchos invitados distinguidos Podríamos evitar vernos un tiempo Si no había que darles la bienvenida Si es que no se quiere ni cruzar al macho Por desgracia no podía alejarme por siempre ¡Habrá un paso para el Príncipe Henry del Imperio de Occidente! Pero no ha llegado Es este señor Este es el Pío, Pío Príncipe Henry Está primero en la línea del trono del Imperio de Occidente Y en el centro de muchos rumores Como los que hablan de su gran crueldad y gran belleza Pues con nosotros no ha sido cruel Se le lleva un pajarito Veo que al menos el rumor sobre su belleza era cierto Con un rostro tan apuesto Los rumores correrían aunque se quedara callado y parado en un rincón Un gusto... ¿Qué ha pachado? ¿Por qué estaba apuesto? Es un honor conocerla, mi reina También es un honor conocerlo, Príncipe Henry Espero que descanse bastante antes de la ceremonia de Año Nuevo Disfrute de su estancia en el palacio Estoy segura de que serás de su agrado Ya es de mi agrado Y muy bella también ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pío, pío! ¿Volviste tan pronto? ¡Pío, pío! ¿Quieres que la lea rápido? ¡Pío, pío! He llegado al palacio imperial ¿Pude adivinar quién soy? Ah, nos está diciendo que es el... Bueno, no No Nos está diciendo que está ahí ¿Llegó tu dueño? Pío, pío No sé quién es usted ¡Pío! ¿Sabe usted quién soy yo? ¡Pío, pío, pío! ¡Pío! ¡Para! Reina Pío Hacemos una apuesta El que adivine primero quién es el otro gana ¡Pío! Una apuesta, pero el capullo ya sabe ¿Quién es uno? Ya, pero está jugando el lino Por eso ¿Qué ha atrevido tu dueño? ¿Qué te hace salir con esta lluvia? Pío, 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 la verdad ¿Qué dueño tan perverso tienes? ¡Pío! ¿Por qué nijas con la cabeza? Es evidente que es así ¡Pado! ¿Y cuál será el premio? ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Se destransformará ¿Ah, sí? Igual le doy ¡Pío! Reina, ya has hecho el viaje ¿Pío, pío? ¿Qué habrá escrito tu dueño? Si supiera que está tocando Al rubio desnudo Ya, ya Pero aquí no hay nada Es un pájaro Entonces El premio será reina Pío El premio será reina Claro, el premio es el lote Qué desolmado Pío Pista, soy hombre ¿Pampayo? Disculpe, su majestad Creo que es un hombre Disculpe, su majestad El príncipe Henry vino a verla Oh, mi reina ¿Por qué quiere verme? Espero no interrumpir, mi reina Está bien ¿Por qué desea verme? Para pedir un recorrido por el palacio ¿Un recorrido? Sí El palacio es tan inmenso Que temo perderme Entonces haré que mi dama de compañía No Esperaba que Usted me mostrara el lugar Mi reina Este hombre Me seduce No deja de llamarme reina Reina Es que le está dando pistas ¿Será el dueño de reina? Es mucho pedir, mi reina Su voz es amigable Pero por alguna razón Me parece un poco arrogante No, está bien No saldría nada bueno De ofender a un príncipe Que está primero en la línea Al trono De limpiar y de accidente Gracias Por aquí Cambia de humor Como si nada ¿Alguna vez estuvo En el jardín plateado? Está cerca del palacio Meridional Claro que sí Ya exploré todo el palacio Meridional Entonces Soma Esa es la gilipollas Su majestad Esa voz No puede ser verdad No me dejas ni estar con mi novio Eres tremendamente horrible Salió a dar un paseo Yo también salí a caminar Me suda la polla Me suda la polla Rata Me suda la polla Me da igual Fárate Ah, hola Soy Rasta Ay, Dios mío Hola Soy Henry Es como un príncipe De cuento de hadas ¿Quién es su majestad? Es el príncipe Henry Del imperio de Occidente Guau Nunca había visto Un príncipe de verdad Entonces ¿Puedo mostrarle el palacio? Gracias Pero no será necesario Lady Rasta Su majestad Ya está siendo Una guía excelente Entonces Los tres podemos A ver ¿Tú eres tonta o eres tonta? ¿Eres tonta o eres tonta? Mis disculpas Lady Rasta ¿Qué? Pero tres son multitud Ah Ya vemos Muy bien Ya vemos por dónde va este hombre Muy bien Muy bien Hombre pájaro Sigamos con el recorrido Mi reina Ojo, eh Qué expresión más fría Mi reina ¿Sí? ¿No cree que sea puesto? Qué raro Llegados a este punto La mayoría ya se habría interesado en mí ¿Por qué mi reina es tan fría? ¿Tengo la cara hinchada o inflada? Además me vestí más elegante Que de costumbre Está flipando No sé qué se ha puesto Mis disculpas Es que parecía tan rígida Era ella La amante con la que el emperador Comete adulterio El emperador del Imperio de Oriente Es un hombre muy extraño ¿Cómo pudo desviarse Con una mujer como usted a su lado? Su Majestad ¿Me invitaría al banquete especial De la ceremonia de Año Nuevo? ¿Aún no recibió la invitación? La recibí Pero preferiría ser su invitado En vez de el de Su Majestad Aprecio el gesto Pero las invitaciones Ya fueron enviadas En ese caso Quizá deba tachar el nombre De Su Majestad Y escribir el suyo en su lugar Vamos Ya Ya me robaste el corazón Sí A mí me gusta mucho más El hombre pájaro El primer día De la ceremonia De Año Nuevo Señorita Póngase este vestido Está usted muy preciosa ¿Me busca? Sí Hago lo que pueda ¿Y usted? Reina ¿Te diste vuelta Porque eres macho? ¿Eres tímido? Por favor Entrega este mensaje Como siempre Espero poder conocer A tu dueño En el banquete En el primer día Del banquete De la ceremonia De Año Nuevo El emperador Y la emperatriz Siempre hacen juntos Ah En serio De verdad Esto es Ay que preciosa Sí Pero esto es súper incómodo Sí No me gusta Estamos enfadadas ¿Por qué está su amante En la ceremonia? Es que es tremendamente Perra tío ¿Cómo puedes ir Cuando estoy con mi novio Y vienes a decir Que si le enseñas Tú el palacio No es que las amantes Tengan prohibido Asistir a la celebración De Año Nuevo Solo puede hacerlo Las que estén cualificadas Pero rasta 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 ¿Has esperado mucho? Ay que guapísimas Sí Vamos Mira como le suda la polla Oye ¿Qué me ves Tío patiputo? ¡Puto! ¿Qué me ves Tío patiputo? Mira que te veo con ganas ¿Su majestad? Ah La duquesa de Tuania Eso sí Escuché que también organizó La ceremonia De Año Nuevo De este año Valgase la redundancia Es muy hermosa Vaya Es el príncipe Henry Dicen que es un casanova Y que se asocia Con unos peligrosos piratas ¿Elegirá otra amante De entre las presentes? Ay como los de One Piece Me pregunto Con quién tendrá Un amorío Esta vez Ay 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 Y se va a liar Con tu palacio Bueno El príncipe Henry Es soltero Así que puede que no solo sea Un amorío Como es el futuro emperador Del imperio de Occidente Nos favorecería Que se case con una mujer Del imperio de Oriente Claro Creo que no era ella Pero ¿Qué más da? Mira como se ve reflejado Pausa Baja Saluda Oye Me parece Que vamos preciosas ¿Eh? Y se acabó Y ya Toma por culo Episodio terminado Chicos Vamos a para el siguiente Venga Sin importar lo santurrona que sea Supongo que no tuvo más elección Que aceptar Para ganarse el favor Del emperador Chutum ¿Qué está pasando? Shhh Que la emperatriz Está el mismo Ciega de los cojones ¿Crees que oye? Pues si hombre Que te chonta Eso era sobre mí A ver esto Eso era sobre mí ¿Cierto? Disculpe Su majestad Ah pues no Es la Disculpe Su majestad ¿De verdad Le envió un regalo A esa mujer? Ay 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 ¿Un regalo? Que si coño Es lo que te acabo de preguntar Lo siento Es solo que esa mujer Dijo Que lo hizo Dijo Que le envió Todo tipo de regalos Para darle la bienvenida Y felicitarla Por convertirse En amante Lo que digo Lo que digo me parece De gilipollas Pero es lo que dice ella Yo 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 lo digo No lo hice Vale Rasta debe haber malinterpretado algo ¡Aclaro! Ay 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 Esa es la hora del baile Ay 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 El baile Bueno Y esta Es que que rabia me da la rata de mierda Parece que Sobieso planea participar del primer baile con Rasta Como soy la emperatriz Solo Sobieso puede invitarme al primer baile En fin Descansaré un poco ya que nadie me invitará a bailar ¿Cómo que no? Estoy cansada Ya sabes quien te va a invitar Pío Pío Aquí está Mi reina El Pío Pío chicos No estuvo confundidos pero Debo haberla buscado por todo el salón Ya lo ha hecho ¡Aaah! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Baila bien su majestad? La reposición no lo sabe todavía Soy la emperatriz y aún así me invita al primer baile Y si eso suscita más rumores extraños Pero Muy bien No estoy segura de que pueda seguirme el ritmo Suena muy confiada Entonces supongo que tendré que dejarlo pasar Incluso si me pisa algunas veces Ay que monos No hombre no Bueno ¿Qué te pasa? Sobieso No si encima te pondrás Sobieso ¿Qué me miras? Encima te pondrás celoso Míralo Está como con mirada de muerto ¿Qué te pasa? Así que finalmente tengo su atención ¿A qué se refiere? Es que la última vez me ignoró completamente Así que hoy me aseguré de estar todavía más elegante ¿Cómo que le ignoramos? No sé qué dice Pero me da igual porque es guapo Entiendo que nadie más lo hace fácil Y rápido que se propagan los rumores tontos ¿Se refiere al rumor de que le envié regalos a Rasta? Gracias Tampoco me creeré el rumor de que usted es un Casanova ¿Por qué se ríes que acaso ese rumor sí es...? No, no, por favor No crea ningún rumor sobre mí Bailé la próxima conmigo Ah no, que es la rata pidiéndole a nuestro nuevo novio también ¿Quién es ese? ¡Dios, puta! Me quita el sillón, no quita el otro Eh, marido Me quitas el sillón y me quitas las ganas de pipir rata ¡Déjame ya! Bailé la próxima conmigo Por favor, su majestad, baile conmigo Es que eres sobriosa, niña Es que te quiero matar Es cierto que bailar con el mismo compañero dos veces no se considera apropiado ¿De acuerdo? ¿A que quiere bailar con nosotras? Sí ¿A que subí eso? ¡Cállate que no nos enteramos de nada! ¡No nos enteramos de nada! Fuimos el compañero del otro desde que aprendimos a bailar Bueno, la rata quería bailar con Henry Y ahora nosotros tenemos que bailar con el aburrido de nuestro marido ¡Claro! ¡De bien! Solíamos morirnos de la risa y de lo torpes que éramos Bueno, así cuando no era un gilipollas Pero esos días quedaron en el pasado Emperatriz, ah, que eres tú, no soy yo Como tu mi arrastra, como mi amante, no puedo prohibirle que haga lo mismo Bueno Hombre Pero el príncipe Henry no es una buena elección ¡Vete a tomar por culo, señor! Es que de verdad ¡Ay, Dios! Cuando te lo hacen a ti ¡Uy, no, no, no! ¿De qué? Como emperatriz del Imperio de Oriente Será mejor que no le haga nada que la de Henry No sé qué se imagina Pero el príncipe Henry y yo no somos ¡Rasta! ¿Qué ha pasado? Ah, nosotros que nos den por culo Si ya no Ah, a ver, nosotros le chivamos un pingo Pero yo quiero saber, Rish, qué pasa con la otra A ver, ¿qué ha hecho la rata ahora? ¿Se ha caído? ¿Ha roto la mesa? ¿Qué has hecho? ¡Me tienes harto! ¡Niña! ¡Aquí donde vas, la lías! ¡Me tienes hasta los cojones! Señor Sima Mañana me cago en tu puta madre ¡Rasta! ¿Qué? ¿Pero por qué llora? ¿Pero por qué se pasa la vida llorando? ¡Ha de llorar y salga con tu mierda! El príncipe Henry dijo que no bailará conmigo ¡Te jodes! No tengo con quién bailar Y por eso lloro porque soy tonta ¡Umae auto enfrente de su maeta! El rumor de que está perdidamente enamorado de su amante debe ser cierto Así parece ¡No menudo! Ahí, ahí Gira Y hago los efectos Pausa ¡Alto! No El palacio es tan grande que solo me preocupaba que se perdiera Y además está muy oscuro Se ha pirado para no bailar con ella Está bien ¡Gracias por el polo! Estoy malo ¡Ay qué mono! Mira, se va para no bailar con la otra porque pues... Pues porque es una perra Es una perra En serio Y ya está ¡Clic! Gracias por acompañarme Buenas noches No Sí Mira ¡Piop! ¡Piop! Reina ¡Piop! Siempre vienes a reconfortarme en los momentos difíciles ¡Piop! Gracias ¡Piop! ¡Hija! Justo se viene el pájaro cuando el otro se va a... A ver A ver ¿Tú qué coño pensarías? Que él es el pájaro y una mierda ¿No te acuerdas de lo que pensé? No, sí Que no me di ni cuenta A veces me pregunto si eres humano ¡Papá! ¡A ver! ¡Pipio! ¡Pero me dejas hablar! ¡Pipio! Pero claro que no lo eres ¡Pap! ¡Pap! ¡Oh, sí! ¡Pap! ¡Pap! ¡Condes Ailisa! ¡Un mensajero de la familia Verdi! ¡Pazo por aquí! ¿De la familia Verdi? ¡Eso! ¡La... ¡Lo que sea! ¡La viscondesa Verdi! ¡Dijo que ya no puede ser su dama de compañía! ¡Esto no me lo creo! ¿Y cómo que reina? ¡Se llama Piu Piu! ¿Estás segura de que el mensaje vino de la viscondesa Verdi? La condenada, sí Eso Te toca a ti Hace poco me pidió dinero prestado ¿Ocurrió algo? Espero que esté todo bien Está tonto de puta madre ¡Que no puede venir! ¡Coño! El segundo día de la ceremonia de año nuevo ¿A qué hay más? Pues ahora hay dos años nuevos Las sedas azules que lleva puestas ¿No son las sedas con las que intentó sobornarla el gran duque Rylan Roth? ¿Las mismas que rechazó? ¿De lo que dice? ¿Qué? Y parece que se llevó más que solo las sedas, ¿eh? Hasta se roba hasta el agua de Matril La mujer que está con ella ¿Te pegaba un tortazo? Es la viscondesa Verdi ¿Acaso esa chica vino... ¿A qué? A probármelo todo de una cosa por vez La verdad es que no comprendo la institución del amante Muy bien Solo es el término cordial para referirse a la mujer con la que tu marido se te engaña Princesa Circe del Imperio Meridional Hablemos de otra cosa Escuché algo muy interesante durante una comida en el Paracio Meridional Parece que el Príncipe Henry está intercambiando cartas anónimas con alguien Bueno, 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 los rumores Pidí ayuda públicamente para encontrar a esa persona anónima ¿Cartas anónimas? Suena familiar, ¿cierto? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué el Príncipe Henry es quien le envía esas cartas a través de Rylan? ¿Cómo es posible? ¡Su Majestad! ¿No es una buena oportunidad para que se vuelvan amigos? Si se descubre nuestra relación La madre que te pare Mis enemigos podrían difundir rumores maliciosos Pero si ya estás con él Así que preferiría que sigamos siendo amigos Amigos que no se conocen las caras Ni saben el nombre del otro Amigos ¿Se escribe con una amiga anónima? ¡Ay, qué romántico! ¿Creen que sea cierto? Hay muchos rumores sobre el Príncipe Henry Es lo que acaba de decir lo que tienes al lado Pero si fuera mentira, ¿por qué anunciaría públicamente que busca a esa persona? Abanica Tal vez la destinataria de sus cartas románticas sea Lady Rasta No, no soy yo A mí también me da mucha curiosidad Gracias por la invitación a su solo Lady Rata Yo también me divertí ¿Volver a visitarme, cierto? Ví con de Saberdy apareció muy incómoda toda la visita ¿Ocurre algo? Justo Si quiere volver con su majestad Disculpe Ah, no No es Es que Creo que la amiga anónima del Príncipe Henry Es la mujer Vaya, ¿de verdad? Yes, yes Pero no crea que su majestad rebelle su identidad Es muy Fast and furious Orgullosa En español Eso quiere decir que sabe lo que dicen las cartas, ¿verdad? You are so right, así es Se me ha ocurrido algo divertido ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Y si hacemos esto? El tercer día de la ceremonia del Año Nuevo Así que la compañera de hoy del Príncipe Henry Es la persona con la que se escribe Ah, sí, sí, sí Te voy a matar ¿Qué? Esa chica es la... Es un honor conocerlo, Príncipe Henry Soy Cherín y su amiga anónima Pero si él sabe que no es ¡Farsante! Así que él es el Príncipe Henry ¿Eres aquella con la que intercambiaba las cartas? ¿Estás segura? Disculpe Mi amiga anónima es alguien a quien aprecio mucho Así que estaré muy feliz si de verdad eres tú Pero... Si no lo eres No sé cómo reaccionaré ante la decepción Uy Así que... ¿Segura de que eres tú? ¿Estaría bien o no? ¡Gloop! Haremos que parezca que tú eres su amiga anónima ¡Esta es la idea de la capulla esta! Si te descubren podrás decir que solo era una broma Pero si todo sale bien serás amada por un príncipe Lady Rasta dijo que estaría bien Ah, continuará Yo quiero ver cómo la mata Vamos a la siguiente ¡Ah, qué cochina! Es una rata rastrera, chicos Es que es una lady zorra ¡Oh, qué enrichís de grabar esto! Que lo de p WUMS ¡Poder! ¡Del Cosmic sí! ¡Envenen ya! ¡Contra la oscuridad! ¡Brilla ya! ¡La luz del WUMS ¡Tú appreciate! Quintis, peante energía